Bueno, cuando de repente te vas a poner a grabar y Pregunta Salvaje aparece, Lucho. Saludos a José Enrique Rodríguez. Dice, Lucho, ¿alguna vez saliste con alguna suscriptora? No, yo mi trabajo me lo tomo muy en serio. Morbos. Da. Como otra pregunta también que dice, Lucho, ¿cambiarías al Zeus, mi perro, para la gente que no sabe, por una noche salvaje con Sasha Gray? Yo te voy a explicar una situación. ¿Ah? Te acabas de zarpar con esa pregunta. Porque el Zeus no es una simple mascota. Ya forma parte de... Dijo Sasha Gray, ¿no? ¡Zeus! ¡Vení, vamos a pasear! ¿Cómo dijeron? Sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.gov. Y en este caso, nos encontramos en una recopilación que me dieron la idea, Rodrigo. Hay que reconocer que cuando quiere, piensa. Y ustedes dirán, Lucho, ¿por qué no mirás la cámara y mirás la pantalla? Sí, allá sé que está acá la cámara. Pero a mí me gusta mirar la pantalla porque... No sé por qué. Pero bueno. Hacer una recopilación que estos días estuvimos haciendo carreras y la verdad que fue alucinante. Las pavadas que hemos dicho, creo que no tiene nombre. Así que van a ver una serie de recopilación de varias carreras que hicimos. En una de... Casi perdemos a él porque se nos ahogó. Sí, no, no, de verdad. Lo van a ver, lo van a ver porque todavía... Esa carrera, por ejemplo, no la subí todavía. Subí... Creo que subí un par de carreras nomás. No he subido mucho. Así que van a tener la recopilación en este video de todos los mejores momentos de la semana pasada. Y de esta, adelantando. Así que esta carrera, las carreras, lo más probable es que lo vean en esta semana. Así que, let's go. Van a aclarar que estos videos estamos grabando a las 4 de la mañana. Yo no lo voy a subir a las 4 de la mañana. Voy a subir un día de día. Así que, si llegan a escuchar muchas cosas, pónganse los auriculares. Porque sus padres van a pensar que somos unos sonidos. Degenerados de mierda. ¡Que lo somos! No, 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 no. Todo el daño que nos hiciste en las otras carreras, va a caer sobre acá. Yo me constituí. ¿Podemos hacer pacto o no? No. ¿Podemos hacer pacto o no? No. No, 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 no. Fue muy, muy bueno. Ahí está el otro, ahí está el otro homosexual, que le hablás de cabeza y se piensa que todos los hombres son iguales. Sí, sí, sí. Es que por culpa de gente como él, es que las minas dicen nada, porque los hombres, no, no, ahí están, acá tienen las pruebas. No, 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 ahí están, acá tienen las pruebas. Tienen el sexo incorporado en las venas. Las usan ustedes. ¡Bah! Yo ya dije. El día que yo venda la computadora para pagar mi casamiento, no me van a ver más. No, es obvio. ¡Ahí es larguísima, vos! Todas me dicen lo mismo. Dime de qué presumes y te diré de qué escasas. O algo así. Escasas. 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 Bueno, algo de eso era. Escasas. ¿Vos sabés que este audio más se acordás de esa cue? ¿A cue? ¿A cue? ¡A cueau! ¡Tú te cuesta! O si no, está como en la de... ¡Quiero mover el bote! Está, es Madacar. ¡Mueve! ¿No te gusta? No, eso es la otra cosa. ¿Te gusta? Me gusta porque allá en McDonald's ponía esa canción. Todas esas oficinas se ponían bailando por el Pulisete con los niños. Están bienes de locura que me pongo moviendo el bote. Pero yo ya terminé. Qué pena con usted, ¿no? Ah, pues las animadoras... Ah, pues las animadoras estaban vestidas hoy que la de... O sea, las vaqueros son horribles de McDonald's, ¿no? ¿Vos sabés que una vez yo la vi, una trabajadora de McDonald's, todas las que hay, una sola vi en toda mi vida, que trabaja en Punta Carreta, que le quedaba bien el pantalón? ¿Y cómo le quedaba el pantalón? No sé. No, acá es 20 segundos, ridículo. 20 segundos, tiempo total, 4 minutos con 10, y vos tenés 4 minutos con 10. No, mentira, es mentira. Ah, pero vos no serás hijo... No, me sacó de la carretera. ¿Por qué lo decís? ¿Qué culpa tiene tu madre? Hay una moto que salió nueva, que es muy parecida a la nueva. ¿Te caíste? ¿Te lucho? ¡Rodrigo! Hay una que salió nueva. No, mirá por dónde fui. Hay una que salió nueva, que es muy parecida a la Enduro, pero es un poco más nueva. Yo la tengo, creo. Que se llama Blanda. En Blanda. Lo peor es que se ríe del chiste. No te tenés que reír, Rodrigo. ¡Qué asco! Eso es un amigo, en realidad, ¿no? Me estoy enlojando con todo por reírme. Mirá, mirá, me alcanzaron. Bueno, el que le erre, pierde. ¡No! No, me olvidé los puntos. ¿Eh? Por ahí me olvidé como 3 puntos. ¿En serio? Sí. Tienes que volver, tarado. No puedo saltar. Pero no te lo cuesta, pelotudo. No importa. Los acompaño. Ahora entiendo por qué Rodrigo cuenta chistes malos. Es para entretenernos. Claro, tarado. Me hace perder la carrera. Me hace perder la carrera ese. ¿Qué hace mis otros? ¿Qué hace mis otros? ¿Quién era? No se me puede dar vuelta acá. Esta mierda. Ahí voy chicos. No te puedo creer. Qué auto de mierda. Se nos va. Se podría morir ahogado. Pero sería acelerando el sorete. Podrías haber soltado el teclado, ¿no? No sé si estás llorando. No sé si estás llorando. No sé si estás llorando. No sé ni si estás llorando. No sé si estás llorando. Que nunca ni se te ocurra acercarte a mí. No, 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 no. jajaja para que describir lo que hicimos en la alfombra si basta con resumir que le deseas cali mira te busco la canción y te juego la carrera mirá a la vista no no la concha de tu hermana rodrigo Me voy a cagar en vos Es que repauneaste, porque si no te iba a chocar Te alcance Si te estoy dejando todo a la derecha, ¿por qué ven y sos yo bien? No, vení a agarrar, vení a agarrar ¡No es que sos un puto! Hijo de puta, me choco él y soy mala miedo Es porque este auto es muy livianito No, como estoy chato ¡Rodiego, te dije que no le contaras! ¡Ah! ¡Ah! Eh, no sé que pensar ¡Correte! Igual te digo ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirá que liv! ¡Acabo de mandarme! Pasalo él, pasalo él No llego Otra vez hizo lo mismo El grito de hombre que pega Ese grito de machote que pega vos ¡Ay! ¡Disculpe! ¡Mambo! 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 ¡Eso es mi que no! ¡Eso es la obra, cuando la armamos la primera vez y la grande! Y vos querías poner un efecto tipo de tipo ¡Oh! Ehhh ¡No! ¡Es tan asqueroso! ¡Ay, me lo salvo, lo salvo, lo salvo, lo salvo! ¡Lo salvo! ¡Lo salveee! ¡Qué profesional! ¿Qué va? No, me fui afuera Es mejor afuera que adentro Estuvo ubicadísimo Bien, bien, vamos bien Más vale un ¿Por qué la tiraste y no? ¿Farmacéuticos me vende una el día después? NOOOOOO ¿Qué es lo que hice? No, no, no Mirá, qué envidia me tienen, boludo Me estaba mandando el propio Drift ¿Por qué? A ver, contame ¿Por qué nomás? ¿Por qué? ¡Sos un asco! A mí también se me fue